¡Hola gente de YouTube! ¿Qué tal estáis? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Hoy estamos en Super Mario Odyssey Odyssey, se me había olvidado el nombre, por eso me tardé un poquito en decirlo Y estoy grabando sin la cámara web Porque me está dando un problemilla que tengo que solucionarlo Un problemilla de audio, que espero que no me lo de Con la mierda esta del micrófono Pero bueno, estamos hoy en este Mario que ya tenía ganas de probarlo Pero estamos obviamente en la Nintendo Switch Y vamos a ver qué tal está Estoy muy desesperado por probar este Super Mario Odyssey En el cielo sobre el castillo de Peach No voy a leer porque soy pésimo leyendo, ¿vale? Ya lo sabéis Me encanta, me encanta O sea, estoy loquísimo ya por probarlo, tío Nos tenemos que fajar con este tío, ¿no? Vamos a ver La cara de Mario, tío Hostia, la princesa ¡Este es el fin! Y está en español y todo, tío Oh, el sombrero de Mario Se ha ido a la verga Vamos Oh Golpe bajo ahí Vale El fin de Mario ha llegado ¡No! No se ha aplastado el sombrero, tío ¿Pero qué es esto? Llevo la hora de mi boda ¿Cómo que era? ¿No estás celoso, Mario? Claro que no, hombre ¡No! ¡Mario! ¡Mario! ¡Oh! Joder No sabía que el sombrero Se jodía, tío O sea, no había visto ni siquiera Un solo gameplay Bueno, sí he visto algunos gameplays Pero Del comienzo del juego, no Así que soy un poco como que perdido aquí Pero bueno Vamos a averiguar de qué va el juego Juntos Así es el objetivo Oh, me he caído aquí Vamos a ver, vamos a ver Lo más alto todavía Los controles de Nintendo Switch Es que no he tenido No he podido jugar otros juegos Así que Disculpadme, vale Ok, esta es la cámara Hostia, tío Que mal se ve O sea, se ve como que todo así medio Sin color Vale Qué cómico, tío Qué cómico, tío Ok Vale Vale Que cómico, tío Vale 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 Saltar También puedo saltar con el A Y puedo saltar con el B Lo que quedó de sombrero Claro que estoy bien Claro que estoy bien Oh, se llevó a la humanidad el tío Pobrecillo Oh, esto me huele bien Oh, esto me huele bien Sombrero lo tiene en la mano, tío O sea Oh, what? Ok No le sirve Sí, tío No es tu estilo No, no es mi estilo, ¿no? A ver qué tal así Ahora creo que se convierte en sombrero de Mario ¿Verdad? Sí Es que es más que obvio Yo creo Vale Por eso es que nosotros podemos controlar Con el sombrero A los demás Porque es un sombrero mágico Básicamente No es el sombrero normal de De Super Mario Así que está bastante bien Capi Es un nuevo compañero Vale Mola Ok Ok Intenta lanzar Vale, vale, vale Lo lanzamos con el Y, tío Joder Aquí me están dando como que instrucciones Vale Lanzar También puedes girar Sí, sí, sí Pero, o sea Estoy jugando Con el control O sea No tengo los controles estos separados O no Han huido Nuestra flota No sé qué tengo que hacer exactamente ¿Funcionó lo que hice? A ver, déjame ver Vale Sí, sí, sí Ese amigo me encanta, ¿eh? Te lo juro Eh A ver Bienvenido a Villasichistera Villasichistera El juro de reino sombrero Muéstrame Vamos a ver Controles Acciones básicas Acciones de captura Y No sé qué más, tío Tenemos Podemos ir a otros mundos y tal, tío Me encanta eso Eh Ok Perfecto Lo pillo Lo voy pillando todo Esto es como una guía, tío Vamos a A ver dónde tenemos que ir Vale Supongo que tengamos que ir por acá O sea No hay mucha lógica Vamos Más ser No te vas a perder aquí En este juego, ¿no? O sí O sí Será posible Joder, tío Todo lo hago con el sombrero Me encanta, me encanta O sea Todo con el maldito sombrero Nice Ok Vamos a ver Pum, pum, pum Hostia, tío Qué velocidad que coge Mario Me encanta Mario en tercera Así como Como lo estáis viendo ahora O sea No en la pantalla así A la mitad Hostia, tío ¿Qué es esto? Aguanta, aguanta, tío Obvio que son enemigos Vale, vale, vale Ha cogido sorpresa ahí Vale, podemos dar a esto Joder, tío Todo aquí tiene animación Me encanta Vale El sombrero es la clave De la vida El sombrero Hostia, tío Me encanta Me encanta, tío Me encanta Vamos a ver Sí, 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 sí Perfecto Baby, baby Oh yeah, baby Oh yeah, baby Me ahogo Nado Me encanta, tío Joder Vale, vale No pasa nada No pasa nada O sea Puedo nadar El agua no me mata Las putas Las putas ganas, tío Seguro que las ganas Oh, ¿qué? What? What? ¿Qué? ¿Qué me he convertido En una gana, tío? ¿Qué ha pasado? No entiendo Ok Estoy como que en el mundo De las ganas O sea, todos los pensamientos De las ganas Oh, no me digas Que soy una gana Ahora mismo, o sea Eso molaría, tío Joder Si soy una gana, tío Jaja Puedo controlar A los A los tíos Capturaste una gana Joder, chaval No lo creo, tío No te la creo, chaval What? What? O sea Creo que era la clave, tío Eh, ¿y estos aros qué? O sea Oh, vale, vale Son monedas Joder, chaval O sea ¿Qué me estás contando, tío? Es que yo creo que Sin las ganas esta Creo que no podías O sea, que ¿Cómo me he fajado ahora, tío? Vale, vale, vale Eso le he caído arriba Y ya está Bastante Bastante Básico Bastante Bastante Easy De Mario Joder, tío Este juego No lo supera Ninguno En Nintendo Switch Bueno, no son los otros Super Mario Maker Y Blast Balls Pero, tío Está súper Está súper, eh Si no lo tenéis Y tienen Nintendo Switch Pues, ¿qué esperan, tío? ¿Qué esperan? Está súper Ok, vamos a ver Tenemos estas moneditas Que siguen saliendo No sé para qué serán Exactamente Si serán importantes Estas moneditas Pero Vamos a ver Si podemos Eh Coger esto Que supongo que Tiene que ser Desde abajo Vale Típico Tío, si no hubiera Cogido las ganas Pues, entonces Como yo hubiera Llegado hasta Hasta aquí, tío Saltando Porque es que Básicamente Joder, me encanta, tío Eh, un corazón Vale, vale, vale Ok, perfecto Ya tengo las tres Life Joder, tío Un cofre por acá, tío Hostia Vale Vale, 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 vale Perfecto Con ese botón Salimos del cuerpo De quien sea Que sea ese ¿Qué tengo que hacer? ¡Seis vidas! Oh, wow Seis vidas, tío Seis vidas Increíble Me encanta, tío Isabela ¿Le puedo hacer algo? No, vale Hay que toquetearlo todo Hay que toquetearlo todo Porque no sabemos Qué es qué cosa Eh, ok A ver que ya tenemos A la tía Vamos a ver Si podemos Esto es un checkpoint Sí, está guardando el juego Así que supongo Que es un checkpoint Al parecer Lo estamos haciendo bien, tíos Se agaja y todo Del borde Super Mario, tío Me encanta, tío Joder Que pensé que el juego Iba a ser un poquito Más simple, eh Y la verdad Que me ha sorprendido Muchísimo La cantidad de Animaciones Y de cosas Tan nice Que tiene Oh, vale Este no es el tío Estos son Ni idea de que son Pero Supuestamente Jijiji El jefe Nos advirtió Que nos Tomaríamos Con un tipo De bigotón Es cómico, eh Si lo Si hicieran el juego Y lo leen Se van a Que ir bastante Yo porque estoy grabando Y básicamente No quiero Oso No quiero hacerles perder El tiempo Leyendo, vale Para que no dure mucho El vídeo Pero si lo tenéis Léanlo Que vale la pena Ok, ¿qué tenemos Que hacer acá? Oh, vale, vale, vale Hostia, tío Esto viene siendo Como un boss O algo así, ¿no? Creo que lo estoy haciendo Creo que le tengo Que caer a la guía, ¿no? Vale Oh, oh, oh Ah, ¿qué me estás contando? Oh, nice Nice, tío Qué fácil Oh Vamos No, tío, no Creo que tenía que haber roto Todos los sombreros Ahora se mueve Vale Ya, ya lo tengo, tío Está bastante fácil Un poquito ¿Qué es esto? Ni idea, tío Perfecto Y ahora podemos usar este cable Para ir al reino vecino ¿Y cómo lo uso? Eh, vale Sombrero, claro Obvio El sombrero master El sombrero es la clave de la vida Sombrero, tío No voy a comprar un sombrero Así igual que Super Mario A ver si me creas De los problemas Ok, Mario Super Mario Odyssey Pasamos básicamente A lo que sería el tuto Así que Nos espera Grandes aventuras En este Super Mario Odyssey No sé por qué estaba hablando así Como locutor de De fútbol Pero No sé O sea Vale, vale Está Está increíble Me gusta Joder Ponca un cano eléctico, tío No me jodas Qué jodas, tío Vaya tortazo Vaya tortazo Vaya tortazo Inefectables Que podemos tener en el juego Que con esto Creo que podemos comprar trajes Para Super Mario Y skins Si mal no recuerdo Vale ¿Podemos? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Por qué? Vale, vale Quizás sí Pero Con la puntería mía Pues ¿Qué podemos hacer, no? Echa, tío Eh, a ver O sea Puedo subir acá Eh Puedo subir por acá ¿Qué es? ¿Qué se caga aquí, tío? Eh Siento como que se caga Algo Vale Está lleno de enemigos esto, eh Hay que tener mucho cuidado Que nos joden El culete Oh Vamos Buena Buenísimo, tío Bueno, paso de esto Este beijo, tío Hostia No Vas a mojerte Nadar Vale Creo que puedo sumergirme, ¿no? Sí Hostia, tío Y tengo el sillón y todo Tío, que Que nice ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Vale, por acá Bajo de la casa Joder, chaval ¿Qué estaba haciendo este marco aquí? No sé, pero Vamos a ver igual No puedo hacer nada con el marco Parece Parece no, eh Pues no Parece no se podía hacer nada aquí Vamos a ver Oh What? What? No entiendo nada Eh Inclina para jalar Y suelta Ahora para hacer el disparado Oh Wow Tío Oh Vale, 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 vale Lo pillo, tío Pero ¿Qué me estás contando? O sea Oh, vale Ah, mierda Uff Vale, vale, vale Al lugar contrario, tío Ahora sí Ahora sí Porque es que no me salía La línea esa, creo, eh Pum Buenísima Buenísima Uff Podemos esto Nice Nice Buenísima, tío Nuestra primera Energiluna Obtuviste una Qué Bien Parece que Cogiendo eso Podemos seguir avanzando En el juego, ¿no? En los niveles y tal Ultiluna Sobre la catarata Oh, aquí tenemos como una especie de boss Jaja Qué cómico, tío Es un conejo o una coneja, ¿no? Bueno, obviamente Básicamente son puras energías Condensadas Y pueden activar naves Y un montón de cosas Vamos, vamos Vamos a evitar un poquito la charla Oh, y me he caído, tío Es que soy Me he caído siendo un malo Vamos, vamos Mario, Mario Mario Salta De momento me encanta el juego Y ya está La nada que estamos buscando Vale Es un planeta Vamos Vamos a ver Si arranca Más el globo ¿Qué? Oh Oh Bien, arranca Seguro que le hace falta energía Vale Si cogemos más Energilunas Podremos Vale, necesitamos cuatro más Pues podemos entonces arrancar el globo Y entonces subir hacia arriba Obviamente No vas a subir hacia abajo, más tiempo Perfecto, pues Pues nada, chicos Hay que buscar Esas energilunas Que son como lunas Que son de energía Es lo que te dice el nombre Pero eso lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Que aunque no me lo pidáis Yo voy a seguir sacando No series Pero si capítulos Y varios gameplays De este juego Que la verdad que me ha gustado Yo me voy a seguir quedando Yo me voy a quedar jugando Vale Para cogerle un poquito más El toque al juego Si les gustó El Super Mario Odyssey Dejadme saber En los comentarios Dejadmelo saber Hasta el próximo video Muy pronto, chicos Sigo jugando Apex Legends Como siempre Quemando ese juegazo Pero bueno Quería salir un poquito Del tiroteo Y jugar un poquito Este tipo de juego Que me encanta En la Nintendo Switch Pues saludos, chicos Y hasta el próximo video Muchas gracias por estar aquí Y... Chao